en estos son los riquísimos tacos de canasta el dorado estilo estado de mexico y le encuentras de lunes a viernes de lunes a sábado también sábado en la plaza antiguo saliendo esta es la salsa salsa verde salsa roja esta salsa tiene cebollita cilantro y que es la picosita y bueno lo puedes pedir para llevar o aquí también lo puedes degustar estos tacos de canasta aquí en la en la placita antigua plaza antigua aquí mero y bueno y también hay otro punto aquí mismo en esta placita está el hermano también tiene otra canasta donde te sirve estos riquísimos tacos estamos en el centro de tepic nayarit para los que lo quieran probar es acá en la plaza antigua en el centro histórico de tepic nayarit vean ahí está están este acomodando si es de que de que eso me dijo otra vez chicharrón papa y frijolito ahí está chicharrón papa y frijolito y ya saben los viernes se atraen de otros así que son dos canastas que se trae y ahí está la canastita esta ya casi se termina ya si lo pides para llevar así te la dan en bolsita la salsa y lo van poniendo qué rico